¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hacer un video de compras de maquillaje de alta gama. Así que espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Básicamente los productos que estuve comprando, hice como una lista que quería adquirir y fueron como básicos o los más recomendados o productos favoritos de chicas que sigo o recomendaciones que varias también hacen por Instagram y todo eso. Así que primero fui a la tienda de Sephora. Ahí pues les subí una publicación en Instagram, pero solamente una bolsa era mía porque ese día fui con mi mamá. Entonces yo pues obviamente nada más les voy a mostrar lo que trae mi bolsa. También les dejé ahí el lugar o la plaza, la tienda a la que yo fui. Y lo que me gusta es que tienen pues muy buena atención. En general las chicas se portan como muy amables y todo eso. Entonces bueno, les voy a mostrar. Lo primero que les voy a mostrar es este producto que es un kit de la marca Sephora que se llama Sephora Favorites. Este kit contiene cinco máscaras de pestañas como ustedes pueden ver acá. Y son obviamente las que más se venden en la tienda. Trae una de Hypnose Drama de Lancome, una de Make Up For Ever, un tratamiento para pestañas de Perricon, una de Marc Jacobs y otra de NARS. Y en esta parte de acá ya trae como las cinco máscaras de pestañas en versión miniatura. Pero lo padre no es eso, sino que aquí trae un certificado de máscaras. Entonces el kit en sí te cuesta 500 pesos, pero este certificado tiene un valor de 500 pesos. Entonces de lo que se trata es que tú pruebes los cinco conceptos, que son las cinco máscaras más vendidas. Y cuando tú te orilles por una, que sea como tu favorita o que te dé mejor resultado en las pestañas, llevas este certificado con valor de 500 pesos y solamente tienes que pagar lo que resta. Supongamos que cuesta 580, solamente vas a tener que pagar los 80 pesos. Entonces básicamente estamos hablando de que te están regalando las cinco máscaras de pestañas por un producto que vas a volver a adquirir. Entonces se me hizo una muy buena oferta, es una muy buena opción para probar máscaras de pestañas que no son nada económicas en esta tienda y pues aparte que son las más recomendadas. Otra cosa que viene aquí en el kit de máscaras de pestañas es como la muestra del cepillo que trae la máscara y también trae una pequeña explicación o descripción de lo que va a ser la máscara de pestañas. Otro básico que yo quería adquirir y que se los comenté en un video de compras de hace poco tiempo fue esta base de maquillaje que es de la marca Urban Decay, se llama la base All Nighter Liquid Foundation y ya había como hecho una prueba, ya sabía que era como súper seguro que yo iba a necesitar este tono que es el tono Shade 6.0 y esta es la base, me probaron varias, de hecho yo me probé como cuatro diferentes y yo no sé, o sea simplemente fue que yo quería a fuerzas esta base de maquillaje, tiene una cobertura bastante buena, en cuanto me la probé pues yo lo noté y esta base de maquillaje me costó 640 pesos, entonces pues sí, la verdad es que la voy a probar ahora básicamente la quiero como para tipo eventos como especiales porque la han recomendado mucho por cobertura, por duración y para pieles específicamente grasas, entonces este también fue un producto que adquirí y otro producto también fue este de la marca Make Up For Ever que se llama Matte Velvet, es una base de maquillaje también y este es en el tono 60, primero pensamos que era el número 53, pero realmente queda muy oscuro, entonces me probé el 45 y me quedaba muy bien, pero la tonalidad es rosa, la subtonalidad de la base es rosa, entonces estuvimos como probando entre la 51, la 45, la 53 y quedamos que la 60 era como mi tono ideal y esta base la compré más que por, o sea sí por referencias, pero más que eso porque la chica la primera vez que fui me había recomendado mucho esta y en general la cobertura me gusta, pero esta la sentí un poco más ligera que la de Urban Decay, así que también quise comprarla, esta base de maquillaje tuvo un costo de 665 pesos, entonces es realmente casi nada más cara, realmente el empaque no me gusta mucho pero es una base de maquillaje que ya que estuve como investigando un poco más antes de comprarla pues muchas chicas que tienen como este tipo de piel como con más tendencia a grasa la recomendaban y además el chico que estuvo como ayudándonos a escoger los productos que íbamos a comprar también me la recomendó mucho, incluso más que la de Urban Decay, pero yo pues quería esa también otro producto por el que iba era por la paleta de sombras de Anastasia Beverly Hills que es la Modern Renaissance, creo que se dice así ya me habían llamado, yo la había apartado porque estaba agotada cuando fui y yo quería la paleta, entonces dejé mis datos para que me la apartaran en cuanto llegara y me llamaron el día viernes, o sea como dos días antes de que yo fuera a comprar y les dije que iba a ir el domingo, pero ese día que fui ya la habían vendido entonces pues realmente sí me molestó un poco porque era un producto que yo estaba emocionada por adquirir y más que ya sabía que ya me la habían como apartado entonces las chicas pues a lo mejor en su pena, en su amo como de disculpa me regalaron algunas cosas, fueron tres productos que son los que tengo acá primero me dieron este producto que es de la marca Ole Henriksen y este es un exfoliante de labios, pues realmente no sé si sea el tamaño normal o la versión mini que creo que es más probable que sea eso, pero viene una muy buena cantidad viene en 15 gramos, está más grande todavía que el de la marca Beauty Treats entonces este tiene como menos, creo que tiene como 5 gramos y este huele a naranja, huele bien rico y huele como a naranja con chile, con chile piquín y es este producto de acá, entonces pues este también lo voy a estar probando para ver que tal me va de la marca Make Up For Ever me regalaron dos muestras uno es un Aqua Eye Pencil en el tono negro es como versiones mini o versiones de prueba es un delineador en lápiz de color negro y es este que está acá la pigmentación es muy buena y es completamente mate y pues me lo voy a estar probando también dicen que es como muy bueno, lo he recomendado mucho Mixi Cervantes entonces pues lo voy a probar para ver si es que aguanta como en temas de línea de agua de maquillajes de noche, que tal se difumina y todo eso y por último viene esta máscara que se llama Excessive Lash que estoy casi segura que viene también en el kit de Sephora Favorites pero bueno, de todas maneras tampoco se desprecia y es esta, sí, esta también viene ahí el cepillo está muy muy bonito y yo creo que este tipo de cepillos va a ser como más para alargar las pestañas entonces pues ya no adquirí la paleta como tal pero de todas maneras me dieron estos regalos y pues me dijeron que también me iban a volver a llamar así como como si volvió a llegar y todo eso el último producto que adquirí en la tienda es esta paleta que es de la marca Smashbox es una paleta de rubores trae dos rubores y un iluminador y bueno, aquí en la parte de atrás trae los tonos que es el tono Rich Coral, True Coral y Highlight Coral son estos de acá son bastante pigmentados con muy muy poquito producto ya puedes como lograr esa tonalidad natural en tus mejillas eso fue lo que más me gustó y esta paleta tuvo un precio de 750 pesos esas fueron todas mis compras en la tienda de Sephora bueno, por último fui a la tienda de MAC que está justamente abajo en la plaza a donde fui y ahí solamente compré tres productos al principio quería comprar una base de maquillaje pero después me decidí comprar la de Make Up For Ever entonces dije bueno, ya no voy a comprar otra porque siento que realmente ya tengo varias bases tengo como 26 ahorita entonces sí creo que tengo que mejor empezar a darles un uso más continuo para después empezar a acabar y para empezar a comprar otras bases de maquillaje entonces lo primero que compré fue un corrector hay muchos correctores de alta gama como que recomiendan muchísimo pero realmente el que quería el que siempre había querido era este que es el Pro Longwear de MAC la tonalidad que se supone que era la mía porque realmente envase no la probé es NC42 o NC40, no recuerdo bien pero entonces la chica me dijo que un corrector para iluminar sería el NC30 y ese fue el tono que yo me traje el producto es así es un envase de vidrio la verdad es que siempre me tuvo encantada en todos los videos que lo veía y hasta que se me pudo hacer comprarlo yo la verdad es que veo la pigmentación del dedo o sea ya cuando sacas el producto y cuando lo tienes en el envase se ve ligeramente más oscurito en el envase que cuando lo sacas entonces este tono sí me quedó perfecto para iluminar porque tampoco se ve como tan exageradamente claro que ya no se vea nada natural me gusta bastante la pigmentación que tiene una cobertura increíble que yo creo que para pieles que tienen muchas ojeras o muy marcadas sí es muy bueno para cubrir las ojeras pero pues yo realmente nada más lo quería por gusto y porque también ya se me están acabando los correctores buenos que tengo entonces por eso quise probar este corrector otra cosa que compré fue el Paint Pot de MAC se llama Pro Longwear Paint Pot Painters que es una sombra en crema de larga duración y inicialmente quería el tono Soft Ochre pero no lo tenían en la tienda entonces me fui por el otro que es como el más famoso y el que más se conoce que es el tono Painterly y es el tono A36 es una prebase ya como pues más rosada o sea si es tono piel pero no se ve así por ejemplo aquí no se ve como amarilla se ve más como entre rosita violetita no sé como más a los fondos moraditos pero de todas maneras me gustó bastante de hecho ese día me la probé aquí y me lavé como dos veces la mano y no se me caía y traía solamente la pura la pura sombra en crema compré el Fix Plus que es este de aquí dice MAC Prep más Prime Fix Plus y bueno pues compré la versión grande porque la versión pequeña tenía un coste de $200 pero traía 30 mililitros y la versión grande traía 100 y costaba $350 entonces creo que pues convenía definitivamente comprar la versión en grande por eso fue que este que decidí adquirir esta tampoco quise acabarme desesperadamente todo el dinero en productos de ahí porque siento que hasta ahorita son los productos que yo quería adquirir y los que necesitaba y bueno muñecas espero que el video les haya gustado si quieren algún tipo de reseña o de video déjenmelo aquí en los comentarios para que lo vaya programando y lo haga posteriormente ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye